bienvenidos al sur taller literario mi nombre es alejandro y este es un vídeo en el que voy a responder comentarios así mirándolos y sin sin haberlos pensado tantos salvo alguno que me voy a extender un poco más que si lo pensé un poco más y así muy naturalmente igual vieron lo que decía oscar wild que la naturalidad es la más difícil de las poses no creo en la naturalidad sobre el vídeo de sterling y los errores comunes de los principiantes antes que nada quisiera aclarar dos cosas aclarar al menos de punto de vista porque yo no soy sterling como para hablar en nombre de él en los comentarios hubo dos tendencias básicamente primero nombrar algunas excepciones a estas reglas entre comillas ahora vamos a ver por qué entre comillas es cierto que hay excepciones alguien nombraba a borges que por ejemplo tiene una literatura muy abstracta y basada en ideas en muchos casos pero bueno no se puede poner al genio como regla creo que esa persona perdón que no me acuerdo tu nombre si me estás escuchando y te querés manifestar como dirían los espiritistas manifieste manifiestate no sé que está un poco trillado está a ser similes futboleros pero por ejemplo a vos en una escuelita de fútbol te diría mira si tenés un tiro libre dentro del área en directo no quieras que alguien te toque la pelota y pasarla por arriba de la barrera porque no se puede claro maradona lo hizo eso jugando jugando para el napoli contra la juventus pero no se le puede enseñar fútbol a todos como si fuese maradona esa es un poco la cuestión lo otro que quería aclarar es que desde ya que esto no hay que tomarlo como dogmas nada de lo que diga en este canal que generalmente lo que digo es lo que dice otro hay que tomarlo como un dogma si la literatura fuera así directamente uno se le tiene un manual con 500 reglas para escribir y ya estaría todo bien seríamos todos geniales y no es así simplemente es la ortodoxia para uno después entrar en la heterodoxia o jugar con ciertas pseudo reglas o fundamentos quizá fundamentos una palabra mucho mejor ya tiene que manejar lo otro lo anterior como sucede muchos otros oficios y artes así que bueno yo creo que starling usa ese tono así tan apocalíptico tan autoritario porque está escrito con cierto humor ese lexicon que hace pero bueno pasamos directamente a los comentarios propiamente dichos giovanni en la reseña del libro de michael mcdowell los elementales dice bueno comentar algo sobre stephen king y después me pregunta si por lo que yo no te gusta subrayar me dice no me acuerdo que si es algún comentario al respecto pero si estás viendo decime cómo inferiste eso porque me llama la atención saber que dije algo al respecto y me olvidé o si lo haces si subrayo es subrayo más que nada ensayos depende también de la edición si es una edición muy buena o más muy buena más o menos buena me da no sé qué soy un poquito así frígido con eso prefiero meterla sin señaladores para recordar las partes que quiero recordar justamente en otro momento si es una edición medio pelo a veces con lápiz pero más que nada de ensayo y ese tipo de cosas con las obras de ficción casi nunca subrayo me dice cuánto tiempo al día leo un solo libro varios a ver no tengo una rutina salvo la laboral si leo todo el día cosas que me mandan para el taller y corrijo ahora lectura más allá del trabajo la verdad si hay periodos me lee un montón y periodo donde no leo tanto depende si me engancha lo que y justo leyendo o como estoy de la cabeza no pero no no tengo un algo fijo rutinas así desde lectura depende más que nada si estoy diciendo algo que me está enganchando básicamente eso después me dice bueno un solo libro varios mis también es random y lo pregunto porque el escritor supongo que algo afecta la lectura bueno cuando uno escribe creo que es un poco inevitable como decía pilia fijarse como lo hizo así como un niño al que le interesa la electrónica puede tener tendencia a desarmar algunos juguetes y descubrir el mecanismo a quien le interesa la escritura también igual siempre trato en un principio de olvidarme de eso de leer con la mayor inocencia posible obviamente no se puede así como no se puede uno no se puede enamorar como se enamoraba los 15 tampoco puede leer como leía los 15 pero trato de en un principio olvidarme de todas esas cuestiones y si me interesa mucho algo en particular después si puedo leerlo ya distanciándome de la ficción y viendo cómo lo hizo cuando comparto los cursos de literatura en abocop cuando comparo perdón los cursos de literatura en abocop con los ensayos críticos me doy cuenta de que un creador lee de otra forma si además el ensayo de escritor es completamente diferente al ensayo académico son mundos aparte hay una anécdota simpática no me acuerdo creo que tenía no o algún crítico de los de la escuela de los formalistas rusos dijo respeto el talento del literario del señor navocop pero no por eso voy a prestar la atención a un elefante que hable de zoología con lo que estaba diciendo desde ya que navocop podía ser un gran escritor que pero no por eso era un gran crítico literario podía establecer bases teóricas para la crítica literaria que era lo que intentaba hacer el formalismo en ese momento no 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 digo que tenga razón o no me parece simpática la anécdota y siempre hubo una tensión entre la crítica de crítico y la crítica de escritor devenido momentáneamente en crítico después me dice que me pareció la adaptación de de mi artflix como le digo yo de drácula una basura no aguante ni cinco minutos cuando pusieron una monja a hablar como si fuese una progresista del siglo 21 la monja del siglo 19 ya me salí completamente la historia completamente inverosímil y netflix y disney son cáncer trato de ver lo menos posible después anduve por morbo curiosidad leyendo reseñas sobre cómo se fue desarrollando la historia una basura absoluta héctor reina hernández en el vídeo de errores comunes en la parte 4 me dice gracias por tu atención puedo poner por ejemplo porque esto venía de un diálogo anterior para comentarios anteriores te decía puedo poner por ejemplo que la trama de mi novela se resuelva gracias a que el personaje principal sabía aplicar el método de las inteligencias múltiples no sé cuál es el método de las inteligencias múltiples conozco el concepto de garner o algo así si mal no recuerdo a ver si poder se puede hacer lo que pasa que convendría yo establecerlo antes porque si no parece algo sacado de la galera por ejemplo si un personaje si vos en tu novela la quieres terminar con tu personaje principal reventando a trompadas él solo a cinco tipos bueno establece que su genio de la lucha cuerpo cuerpo porque si no no es como sacado de la galera esto sería lo mismo si está bien establecido no veo un principio qué problema podría haber igual esto de hablar así en el aire sobre un texto siempre es peligroso es mejor obviamente ya leer un borrador terminado pero bueno así en abstracto en el aire no no ven si está bien establecido eso y encaja con la trama no vería problema josé ramón roldán linares en el vídeo del resplandor me gustaría decirles un vídeo para encontrar mi esencia como escritor por ejemplo stephen king monstruos y terror roblin harry o sea harry potter martín juego de tronos bueno eso más que la esencia son las obras que los hicieron famosos y quiero saber cómo se haría y a mí la verdad me daría hasta vergüenza por hacer un vídeo sobre cómo encontrar tu esencia me parece demasiado pretencioso no no me siento con ninguna autoridad para decirle a nadie cómo encontrar su esencia lee y tu esencia como lector se va a revelar sola y tu esencia como escritor también porque uno escribe lo que puede no lo que quiere a veces lo que lo que puede se acerca lo que quiere y son los mejores momentos pero uno escribe lo que está condenado a veces felizmente condenado si tiene suerte de escribir así que tu esencia se te va a revelar en lo que escribas pero bueno ya la palabra esencia implica una cuestión bueno insisto no me siento en condiciones de contestarlo y mucho menos así a bocajarro pero tu esencia se va a revelar en lo que escribas pero claro primero hay que librarse de los lugares comunes de la imitación a otros que es inevitable que uno empiece imitando a otros pero después hay que mezclar a esos otros con otros otros y más o menos ahí encontrar la propia voz la propia personalidad entre ese coro de voces esa cosa deliciosa pero a veces también aterradora que es la tradición literaria los que vinieron antes bueno hay encontrarla la voz de uno y eso leyendo 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 escribiendo 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 equivocándose corregiendo dejándose guiar viniendo a mi taller bueno gracias por el comentario espero más o menos no no fue la mejor respuesta del mundo pero haberte dicho algo interesante en el vídeo sobre el nuevo rumbo y aspecto del canal aaron sánchez dice es bueno el vídeo donde analiza el respaldo podría ser más vídeos así voy a requiere menos edición no hago guión es otra cosa esos vídeos de análisis requieren que vuelva a leer la obra otro tipo de edición bueno a mí me gustaría hacer dos vídeos por mes así pero no no me es posible jazmín el nuevo rumbo y aspecto del canal también comentan ese vídeo bueno lo que dice del gallo al final se me dio un gallo y puse bueno no importa bueno me habla de berenice más que el honor a la hermana le pondría ligeia lo que hace claro ligeia medio rara para más que lo ve así li lipa es una gata asiática o algo así pero quizá leonora es verdad que sea mejor opción si si llega de una hermana igual es mi barista creo que no sé si creo que la mataría a la hermana por eso tiene el nombre terrorífico ya pero bueno me dice si voy a abordar obra de ciencia ficción como hagan sitio de harrison la verdad no soy un gran lector de ciencia ficción obviamente he leído los clásicos y algunos no tan clásicos del género he leído ciencia ficción pero no me siento en condiciones yo solo al menos de quizá de hacer algo sobre el género o de indagar bien a fondo en obra particular si me gustaría en algún momento ver si puedo contactarme con alguien es traer a alguien al canal que sepan mucho más que yo del tema no como anécdota trabajé en la revista axón corrigiendo textos no sé si si la conoces por una revista mítica de ciencia ficción de hecho bueno yo publicó un cuentito ahí pero que no es de ciencia ficción que es fantástico y bueno ahí sí leí un montón de cuentos de ciencia ficción por ejemplo que mandaba la gente algunos mejores otros peores y bueno también como decía clásicos digamos y alguna cosa felip de ballard de 1984 bradbury bueno pero no no me conozco y alguien por ejemplo que haya leído mucha ciencia ficción dura tipo si mobs eso tanto no pero si me gustaría en algún momento me parece que falta 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 al canal más le faltan mil vídeos al canal y uno de los que le falta sería alguno hablando sobre ciencia ficción pero necesitaría que me ayudará a alguien más experto que yo en el tema delirio de mercurio nunca había analizado bueno esto en el vídeo sobre lo que es la noción de tema literatura nunca había analizado ley en dos desde la perspectiva de la maternidad pero me hace mucho sentido esta hace mucho sentido si es una expresión en argentina no lo usamos pero no sé de qué país serás pero se la ha escuchado a gente de varios países me hace mucho sentido o esa construcción me hace mucho pero me hace mucho sentido nosotros diríamos aunque tiene mucho sentido ante lo cual me cuestiono cómo es que no enseña mejor estas cosas en las escuelas no por películas blockbusters sino por el análisis de una historia de ficción quizá la literatura es una de las enignaturas más vilipendiadas por los mismos profesores de literatura al remitirse a analizar lo básico como narrador género etcétera pero no un análisis de temas más elaborados sí estoy de acuerdo también sucede que yo di clases en la escuela secundaria lo que en argentina llamamos secundaria norteamericanos llaman preparatoria no sé cómo lo llamarán en sus países también es cierto que primero que ya es difícil enfrentarse a un conjunto de chicos que por lo general no les interesa lo que les vas a decir y muchos casos quieren hasta boicotearte la clase y entonces hacer un análisis realmente profundo y además también es difícil evaluar un análisis de ese tipo porque justamente la evaluación es algo muy tiene que ser dos más dos es cuatro y si te da cinco está mal entonces por eso a veces los profesores no queda otra y yo los entiendo porque no les queda otra que recurrir al bueno qué tipo de narrador es este y esa respuesta uno puede decir está bien o está mal objetivamente y listo no hay mucho más no digo que esté bien pero digo que no es tan fácil el asunto si igual hay cosas abarrantes en la enseñanza como que la poesía se dé en clase hablando de métrica y haciendo cálculos de la sílaba de la sinalefa de esto que le saca una eso me parece un espanto es un poco el equivalente a querer que se luzca la belleza femenina mostrando no una foto de una mujer hermosa sino una radiografía que se vean los huesos es un espanto con un marciano que suponiendo que tuviera un criterio estético humano un marciano que bajara a la tierra y le dicen esta esto es la mujer más hermosa del mundo me mata la radiografía diría que espanto me van a gustar los hombres me parece que me voy de este planeta horrible pero bueno eso es complicadísimo también es un tema que Anchi Aguirre Ramírez dice me parece que en el vídeo sobre el resplandor me parece que Jack Nicholson hace una brillante actuación se refiere por supuesto a la película de Kubrick no logro superarlo no entendí bien lo del honor no logro superarlo me parece erróneo juzgarlo de exagerado ya que todos los que hemos visto la cinta de Kubrick sabemos que no tenía cabos sueltos ojo con esto cada milímetro tenía un propósito si él pidió a los sectores llegar al punto máximo fue porque algún significado tenía para él no es ningún secreto que el director siempre quería mostrar mensajes en sus películas los actores, sus actuaciones, la locación, los ángulos de cámara, los vestuarios, los colores, los simbolismos a pesar de haber leído el libro y vaya que es mucho más detallado me parece que la película funciona mejor precisamente la falta de detalles y explicaciones le da un toque de misterio y suspenso definitivamente me quedo mil veces con la versión de Kubrick y con la aprobada por Kim a ver acá están mezclando un poco el libro y la miniserie que hizo hizo entre comillas porque en realidad no la hizo él pero que fue un poco el intento de venganza de Kim contra Kubrick en eso creo que estamos todos de acuerdo que la versión del resplandor de Kubrick es mucho mejor que esa abominación que hizo Kim a ver, más allá de ponerse a hablar si la versión de Kubrick es mejor o peor yo no tengo ningún reparo con que Kubrick no dé explicaciones al contrario, me parece, estoy de acuerdo en que funciona mejor sin dar tantas explicaciones quizá lo sumo podría haber insinuado algo sobre el pasado del hotel pero me parece mucho mejor en todo caso si tenemos que elegir uno de los dos extremos no explicar nada antes que esa típica escena que uno ya está harto vieron que en las películas sobre casas embrujadas siempre los minutos finales se descubre que ahí hubo un crimen y por eso después bueno eso ya es demasiado... ¿qué me importa de dónde salieron los fantasmas? estoy de acuerdo en que es más perturbador incluso sin tener demasiada idea de lo que pasó ahí adentro, eso no tengo ningún problema de hecho no tengo tantos problemas con el guión en sí de la película porque bueno, al final es tirado de los pelos la verdad que no hay por dónde buscarle la vuelta pero bueno, se puede pasar también la verdad que con el guión no tengo demasiado problema parece que hay más problemas de tono insisto, esto tampoco tiene que ver con la fidelidad al libro que a mí me importa absolutamente nada la fidelidad al libro, de hecho de Kubrick en ese sentido adapta muy bien la película justamente uno se da cuenta de eso cuando ve la miniserie aprobada por King ni siquiera hoy en día con los efectos visuales superiores que hay creo que funcionaría bien eso de las esculturas de pasto, de césped, tomando vida uno se acordaría más del joven mano de tijera que de otra cosa lo de la manguera incluso insisto, con el CGI de hoy que sería mucho más creíble funciona en literatura, no funciona en cine y es muy interesante leer la novela y ver la adaptación y pensar por qué Kubrick hizo lo que hizo también es irónico y yo creo que esto es lo que le sigue dando mucha bronca a King de hecho vieron que la bueno, no voy a dar spoilers porque ya me retaron o me advirtieron sobre eso en algún otro vídeo pero vieron que la secuela de Doctor Sleep la secuela de Resplandor, la adaptación cinematográfica es una secuela de la película de Kubrick porque obviamente Mike Flanagan, el director sabe que lo que está en el imaginario colectivo es la película de Kubrick, no el libro de King fíjense la diferencia de popularidad porque King es un ultra, recontra, bestseller el libro tiene muchos años, el de Resplandor la gente tuvo muchísimo tiempo para leerlo y sin embargo la película fue mucho más popular y eso que Kubrick si bien tuvo su éxito no era Steven Spielberg un director que todo el mundo viera no era un director popular y aún así un director no tan popular muy prestigioso pero no tan popular dejó una película muchísimo más popular que un escritor popular bueno, me salió un trabalenguas espero que se haya entendido algo pero eso demuestra que nos gustó el cine es muchísimo más popular que la literatura pero más allá de estas cuestiones a mí ya digo, la actuación de Jack Nicholson me encanta pero me parece que acá no sé si por qué él lo quiso hacer o por qué Kubrick lo dirigió así está loco desde el principio uno ya, si en la primera escena saca un hacha no le llamaría la atención a nadie también es una cuestión de lo que es Nicholson pero la evolución de Jack es nada es inexistente un día agarra un hacha o agarra un hacha y sí me parece que hubiera venido bien un poco de trasfondo de los problemas de Jack eso sí me parece que hubiera venido bien pero sí, todo esto es discutible y demás a mí más que ponerme a digo, ser infantil que yo quisiera convencerte que además no lo podría hacer aunque quisiera pero que intentara convencerte la película no funcione que vos me intentés convencer a mí no tiene ningún sentido es una discusión infantil a ver quién gana quién tiene razón lo que sí me parece interesante es resaltar y me parece que es me permito decir que es peligroso para la como criterio estético que vos decís digamos, tu justificación me hace acordar a el principio de autoridad que regía en la Edad Media no confundir con el argumento de autoridad que es otra cosa el principio de autoridad lo que decía básicamente es que esto es cierto porque lo escribió Aristóteles o porque está en las Sagradas Escrituras es decir no hacía falta más justificación no hacía falta un análisis científico se escuchan ruidos en la gata bueno, Berenice no hacía falta ningún tipo de justificación ningún análisis científico ningún tipo no se discutía era dogma si lo dijo Aristóteles o si lo dijo algún otro filósofo clásico de los que se usaban como corpus en la Edad Media es cierto y punto no se discute vos fijate que vos la justificación de la película que hacés por así decirlo es si Kubrick le pidió a los actores que actúan así es porque él lo tenía pensado así si Kubrick hizo lo que hizo y no se entiende en alguna parte es porque quería mostrar algún mensaje bueno digamos que la justificación es porque lo filmó Kubrick punto o sea si esto lo filmaba alguien más vayamos a ver como lo filmó Kubrick puede hacer cualquier cosa y eso me parece y lo que voy a decir ahora no quiere decir que yo considere que yo ponga Kubrick en esa bolsa pero me parece que lo peligroso de eso peligroso entre comillas peligroso es jugar la ruleta rusa pero peligroso en el sentido que nos puede desviar si queremos ser escritores o buenos espectadores o lectores es que empezamos a caer justamente en una sacralización y bueno digamos que nos impide pensar nos impide pensar cualquier obra porque la hizo Kubrick en este caso Kubrick o Borges o Shakespeare o quien demonio sea caemos en un principio de autoridad estético y así entonces bueno para qué va la película miremos al director o el autor y listo me hace hablar algo también que decía Borges sobre los clásicos que se leen con previo fervor y Piglia comentando eso que dice Borges comenta valga la redundancia que claro que uno lo que quisiera es que sus libros se leyeran con previo fervor como con previo fervor se ven hoy las películas de Kubrick que es decir que a uno le gusten de antemano de hecho así funciona el arte entre comillas moderno gran parte de lo que llaman arte moderno que son todas esas porquerías que todos sabemos que es una cáscara de banana con no sé un escupitajo y papeles rotos y nos dicen que eso representa tal cosa tal otra un poco lo que decimos acá de Kubrick es un mensaje no sé qué mensaje pero si es Kubrick debe haber algún mensaje bueno la verdad lo que significa para Kubrick a mí no me interesa yo quiero que la película nos diga algo a nosotros como espectadores ojo estoy hablando desde el punto de vista que vos defendés entre comillas la película a eso me refiero a que me parece que es no sería un modo muy alagüeño de defender a Kubrick bueno él sabrá por qué lo hace sería a mí por ejemplo me gustan yo no te voy a negar en absoluto que a mí me gustan películas que no podría defender racionalmente en algunos puntos por ejemplo Posesión una película de 1981 de un ruso que se llama Andrés Sulamsky o algo así mi ruso no es el mejor con Sam Neill que se hizo famoso por Jurassic Park pero también Berenice basta con eso mamita basta que me haces ruido una película con Sam Neill que es un digamos conocido por Jurassic Park pero que es para los que nos gusta el género de terror y todo eso bueno tiene la profecía 3 que es en la boca del miedo varias películas Event Horizon una de naves espaciales embrujadas varias películas de género interesantes y con Isabella Dajny que es la actriz hermosa actriz que participó en el Noferatu de Herzog un bodrio un bodrio de aquellos así alguien me dice algo del Noferatu de Herzog y después hago otro video contestando sobre el Noferatu de Herzog aunque hay mucho argumento no tengo es un bodrio es un bodrio pero en esa película Posesion la verdad que no se entiende un carajo se entiende muy así la trama sí hasta ahí no más pero hay cosas que son un delirio del tipo después dicen que el director se había divorciado a mí lo que significa para él no me interesa el tipo no sé se tomó una pepa un ácido o algo y filmó la película ahora a mí me encanta esa película pero no no es que digo es una gran película porque algo significará para el director a mí que me importa lo que significa para el director yo quiero que signifique algo para mí en este caso no sé si significó algo pero sí me tocó algún lugar que no es justificable por la razón porque el cine también tiene esa cuestión muy visceral de ser una experiencia la literatura también pero el cine justamente como es imagen principalmente imagen digamos que impacta de una manera diferente como si fuera y hay películas que sí que son un sueño una pesadilla y el resplandor yo si me pusiera hacer una apología del resplandor de Kubrick que no es necesario porque ya la hacen la ponen siempre de las máximas mejores películas de terror de la historia yo creo que si no lo hubiese filmado Kubrick y justamente tu comentario evidencia en parte de eso no estaría ahí donde está porque como película de terror falla trepitosamente no como película como película de terror que sí la justificaría justificar insisto entre comillas la palabra justificar desde ese punto de vista por ahí que es cierto que en ese toca algunas partes nuestras muy íntimas inconscientes como le quieran llamar y que el hecho de ofrecer pocas explicaciones colabora con eso con esa inquietud igual insisto la película no me parece mala película me parece mala película de terror el tono falla no hay evolución de personaje y esto no estoy pensando en una adaptación de The King estoy tratando de olvidarme de la novela en lo posible que es otra cosa completamente distinta me parece que no sé es un registro casi de comedia negra surrealista y bueno perturbadora como suelen ser o querían ser los surrealistas si uno la ve sin pensar en que es una película de terror tiene cosas interesantísimas como película de terror también pero aisladas después ya digo a mí me es imposible que no me parezca ridículo el Tommy Tommy del nene o Jack Nicholson completamente sobreactuado si bien es el estilo de él una cosa es sobreactuar en el Batman de Tim Burton de 1989 donde la película pide desde el principio esa sobreactuación y otra cosa es ya estar con cara de loco desde el principio ya en la escena que está en el auto con los nenes parece que este tipo va a matar a toda la familia pero bueno también vaya uno a saber si uno en parte no piensa eso porque conoce la historia pero insisto a mí yo me quedaría más allá de si El Resplandor es una película 10 puntos 5 puntos 8 puntos 2 puntos con esta cuestión muy modestamente te recomiendo porque yo no soy nadie para andar recomendándote nada ni a vos ni a ninguna otra persona no recurrir hasta suerte de principio de autoridad extrapolado a la estética porque así uno no puede pensar una obra igual puede tampoco uno tiene todo su derecho también a experimentarla simplemente no ponérsela a pensar tanto es una obra muy visceral y que da para eso muchas gracias por supuesto por el comentario que dio para mucho espero que les haya gustado este video y especialmente haber dejado más o menos satisfechas a las personas que hicieron los comentarios y bueno cuando se junten más comentarios haré otro video de este tipo mi nombre es Alejandro y este es el subotaller literario suscríbanse den like compartan que es importantísimo para mí que compartan y nos vemos la próxima saludos a la próxima y Gracias.